Este fue el ambiente que se vivió en la Delegación Cantonal de la Fuerza Pública en Villaligia, aquí en Pérez Celedón, como parte de la Semana Nacional de la Nutrición. Estamos haciendo una actividad en razón de la Semana de la Nutrición. Lo que queremos es hacer como conciencia sobre los hábitos nutricionales que generalmente manejamos nosotros. Es una actividad que está programada, pensada para la población policial, familiares. Tenemos varias actividades, ya se inició con un taller. Estamos celebrando la Semana de la Nutrición mediante una feria de la salud, una feria de nutrición para los compañeros oficiales. Bajo el lema consumamos productos sanos, productos locales y de temporada para prevenir las enfermedades no transmisibles. Los efectivos policiales pudieron compartir una serie de dinámicas para conocer a fondo lo que consumen y las afectaciones que pueden traer a la salud. Empezamos con un taller de alimentación consciente para hacer conciencia plena a los compañeros oficiales de cuidar y prevenir lo que es verdad, las enfermedades no transmisibles y cuidar en amor propio nuestra salud. Y seguidamente estamos haciendo un taller que como pueden ver estamos acá leyendo las etiquetas nutricionales para ver el contenido del azúcar en los productos. Y bueno, para contarles un poquito, no es un secreto que acá tenemos un alto consumo de lo que es bebidas industrializadas y azucaradas y por eso es que quería traer ese mensaje del daño que hace la práctica de no hacer ejercicio, la vida sedentaria y tener malos hábitos de alimentación. La actividad contó con buena participación. Tenemos también degustación por parte de algunos de los proveedores del ministerio, también tenemos están informativos con algunas instituciones que brindan servicio también en fuerza pública. Y lo que se pretende también es generar esos espacios para que los oficiales puedan tener ese acceso a la información, analizar cuáles son mis hábitos alimenticios, ya que a veces por las carreras y todo eso, generalmente tal vez nos comemos lo primero que se nos ponga por delante, ¿verdad? Y no interiorizamos un poquito más, si más bien estamos afectando la salud y pues también un espacio recreativo, por decirlo así, porque ahorita vamos a tener un espacio para hacer aeróbicos, hacer ejercicio. La nutrición es un pilar fundamental de una buena salud.